¿Tú te operarías? ¿La cara? Sí, o la cara o lo que sea. No, no, bajo ningún concepto. O sea, no estoy en contra de la cirugía, ¿eh? Yo la cara no me la... O sea, creo que tocarte la cara es... Es un error. Porque ya no eres tú. Hombre, vamos a ver, que te puedes poner un poquito más de pecho. Pues bueno. Pues sí. O si te puedes hacer una liposucción así y tal. O si eres famosa y vas a dar a luz y tienes al cirujano mientras te hacen la cesárea y te dejan planita, pues fenomenal. Pero la cara sí que no me la tocaría. Bueno, tú sabes que se hacen abdominoplastias, ¿no? Las famosas. Leticia Sabater algo de eso se hizo. Porque tiene unos abdominales... Se ha hecho de todo esa mujer. Pero las famosas que dan a luz, cesárea, abdominoplastia, fetén. Si no, ¿de qué? Se van a quedar tan bien. Tú dile a alguien... Que hay gente que se les queda el pecho como pimientos morrones después de la lactancia. Eso te lo tienes que operar, pues se opera. Claro. A ver, siempre con un poquito de... distracción. No te vas a poner una 100 y parecer Pamela Anderson. ¿Tú me imaginas a mí con una 100? Pues sería ridículo. Parecería la bombi. No lo sé. Pamela Anderson no te creas que es un buen referente de algo que queda mal. Porque Pamela... Joder, el otro día estaba viendo unas fotos de ella de cuando era vigilante de la playa. Guau. Sí. Y la estaba viendo y decía, joder, es que era espectacular. O sea, no me acordaba, pero era una cosa... Escúchame, ¿cómo son esos bañadores de Bywatch? Que son como el tiro que te llega casi a la axila. ¿Sabes? Son de estos de una pieza, ¿no? Sí, es un bañador, pero la pierna es muy alta. El tiro muy alto. Guau, es que eso... Me encantan esos bañadores. Mis favoritos. Estaba pensando ahora en... Que hay casos de gente a la que le ha quedado bien... Hay muchísimos casos de auténticos desastres estéticos. De cirugía. Y hay otros a los que le... Otras personas a las que le ha ido muy bien. Pero yo esto... No sé con quién lo hablaba hace poco y le decía, tío... Yo de lo que me doy cuenta y me llama mucho la atención es de que la mayor parte de la gente que recurre a la cirugía estética es gente guapa. ¿Sí? Sí. Yo la mayor parte... De gente que yo conozca que se hace cirugía es gente que es guapa. Es gente que tiene éxito. Pero quizá es que precisamente el éxito es el éxito que tú tienes por tu físico es el que te hace tener el arrojo de decir voy a seguir invirtiendo en mejorar todavía más mi físico porque me ha dado mucho éxito hasta el día de hoy. No sé cuál es la... Ese es el razonamiento que me hago yo. Por eso digo que llega un momento en el que vas a envejecer sí o sí. Sí o sí. Ya. O sea, hay algo contra lo que no se puede luchar y es el paso del tiempo y la muerte. Porque va a ocurrir. Va a pasar. Lo puedes dilatar en el tiempo. Puedes hacerte retoques estéticos para parecer que no eres tan mayor. Siempre hay que hacer... Yo creo que hay que hacerse retoques estéticos siempre y cuando no pierdas... el norte ni la dignidad. Porque yo siempre digo que se puede envejecer como Lola Herrera o no. Y luego... Joder, no me digas. O sea... Se nota que todos van al mismo cirujano luego. Todas las señoras del barrio Salamanca es que tienen todas el mismo labio. El mismo tal. ¿Quiénes son, señoras? Es que se podría llamar Petra, Juana o Dolores. Si es lo mismo. Lola Herrera es una señora... Es muy mayor. Tiene 85 años. Pero... Leches. Está estupenda. Está en su edad. No puedes pretender tener 70 años y querer aparentar 45. No sé. Todas se operan al final. Mira a Jane Fonda cuando la detuvieron en el Capitolio. ¿Te acuerdas de eso? No, eso no lo vi. Sí, hombre. A Jane Fonda... Yo no sé por qué... No sé por qué se... No, no, no. No era el asalto del Capitolio este último. ¿Te imaginas? A Jane Fonda... Hostia, a Jane Fonda en el medio. Pues sí. Estaría muy bien. No, pues como hace unos meses o hace un año o algo así. Que la detienen y va con un abrigo rojo ideal. Bueno, yo dije... Claro, es que me lo da revolución. Esa señora, pues está muy bien. Se habrá retocado y tal, pero es una señora. No, no, no.